Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition nivel intermedio 2 utilizando JSTL que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces estábamos en el video pasado revisando lo que tenía que ver con la parte de los archivos XML y la nueva especificación que vamos a ver con los ejemplos JSTL pero utilizando XML y aquí lo que vamos a hacer es en el primer ejercicio utilizar estos 3 datos de actores que tenemos acá Tom Cruise con edades aleatorias, Kevin Costner 68, Halberri 48 y vamos a hacer una condición donde nos permita utilizando las etiquetas JSTL filtrar a Halberri como actor madura pero menor de 50 años Recuérdate que estas edades son aleatorias, en realidad no conozco las edades de los actores y actrices, vamos entonces a crearnos acá en la parte del webcontent un new jspfile y lo vamos a llamar xml1 le damos finalizar acá vamos a colocarle ejemplos xml en jstl voy a darle aquí la palabra ejemplos aquí si se la colocamos, ejemplo 1 borro esto y luego me voy aquí arriba a la parte de los taglips vamos a recordar eso arroba y colocamos taglips vamos a utilizar aquí el taglips inicial que es el taglips core uri entonces acá le pasamos, luego del uri le pasamos la dirección ve que aquí él la intentó colocar acá java.zun.com y vamos a utilizar el core aquí tenemos el core luego el prefijo prefix igual a mira ahí él lo coloca aquí aquí ahí lo tenemos el c el prefijo luego luego esto mismo lo vamos a copiar hacia abajo pero le vamos a cambiar en vez de core xml y el prefijo en vez de c va a ir x y estamos listos para comenzar nuestro trabajo primeramente valiéndome de el core del taglips core voy a utilizar el import para traer el archivo xml cuando él me ponga aquí url yo lo que voy a colocar es actores así tal cual lo tengo acá escrito actores punto xml y la variable va a ser xml aquí cierro y se va el import terminamos con nuestra primera etiqueta vamos a ir guardando la segunda sería el parse pero ya el parse pertenece al x aquí lo tengo el parse luego del parse le paso el doc el doc tiene la característica siguiente donde le tengo que pasar dólar y llaves entre llaves la variable que definí arriba en el import en este caso es xml xml voy a declarar una variable que se va a llamar actor bien y el scope el alcance se lo voy a colocar con su valor session cierro acá a ver vamos ahora a colocar los valores con el x set en la parte de arriba declaramos la variable actor y enlazamos el documento xml con el import que estamos haciendo con el core mediante doc ok ahora si vamos con una variable aquí que vamos a llamar actores maduros no son jóvenes tampoco son muy adultos sino son actores de edad madura ok en cuanto a la edad voy a colocar entonces un select para ir poniendo la condición igual a actor que es la variable y con este doble slash me garantizo acceso al archivo xml me vengo acá actores y veo que le puse personas persona en singular y luego voy a evaluar la edad como hago eso coloco persona y luego dentro de corchetes coloco edad menor o igual a 50 y ya salimos de el set que es la asignación guardamos y ahora viene el la impresión que sería el x out voy a imprimir acá el siguiente select el select sería entonces la variable dólar actores maduros y le paso slash que es lo que quiero ver el nombre ya trabajamos con la edad pero ahora vamos a ver al nombre entonces nombre y estamos listos vamos a dejarle aquí un espacio guardamos muy bien entonces ahora nos vamos acá al archivo xml y lo vamos a ejecutar en nuestro servidor apache tomcat a ver no nos está saliendo el valor debe ser porque algo no falló aquí en la evaluación bar aunque aquí en el select siempre va delante un dólar en este caso sería el dólar de la variable actor entonces guardamos todo y ahora de los actores que tenemos aquí menor o igual que 50 años sería halberri halberri muy bien cerramos acá el navegador interno y nos vamos a ejecutar nuevamente la aplicación run un server halberri refrescamos aquí está halberri entonces esta es la única persona que tenemos acá en nuestro archivo xml con edad menor de 50 años entonces de esta forma cibernauta hemos visto como podemos utilizar una combinación de dos import es decir dos taglibs quise decir dos taglibs en este caso el core y el xml en un solo documento para valernos acá de poder utilizar la variable x dos puntos pars la especificación x dos puntos pars y luego darle valor con x set y darle salida con x out seguiremos con nuestro estudio de la especificación xml en jstl en el video número 22 de este curso un abrazo y hasta entonces no llen sin que y unfamiliar y y り